Como aunque culpa todos no tuvieron en el error de Adán los animales, roncos, pájaros, frutos y cristales y no obstante sintieron el horroroso crimen que temieron hoy que este daño viene a repararse con el hombre pretende alegrarse Oh, feliz culpa nuestra, que tanto redentor, que tanto redentor su gracia grande, que tanto redentor, que tanto redentor su gracia grande Música 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 Música